bienvenidos bienvenidas a enfoque washington donald trump dice que es el mejor acuerdo de comercio en la historia de su país y totalmente nuevo méxico dice que negoció exitosamente la modernización del tratado de libre comercio de américa del norte muchos dicen que es una reedición de telecán con el acuerdo transpacífico que trump rechazó después de más de un año de negociaciones en que trump jugó a retirarse de telecán a cada rato y lanzar una guerra comercial los equipos de méxico y eeuu llegaron a un acuerdo para revisar el tratado de libre comercio de américa del norte entre los dos países dejando fuera a canadá en las últimas horas antes de la fecha límite para que firmara el acuerdo el presidente saliente de méxico enrique peña nieto canadá se sumó los líderes de los tres países se auto congratularon pero que dice el nuevo acuerdo méxico gana o pierde el acuerdo es una mezcolanza de intereses nacionalistas del gobierno de trump con muchos detalles técnicos comerciales y algunos aspectos progresistas principalmente del gobierno de canadá pero en su conjunto mantiene el modelo neoliberal que ha privilegiado los intereses de las grandes empresas transnacionales a través de sus 24 años de existencia el gobierno de peña nieto negoció la última parte con la presencia de miembros del equipo de andrés manuel lópez obrador quien lo llamó un buen acuerdo para el país diciendo que proporciona certidumbre económica y confianza entre inversionistas en el mediano y largo plazo el gobierno de méxico desde el inicio de las negociaciones convocadas por trump se limitó a hacer control de daños en este plan no presentó ninguna propuesta seria para mejorar el acuerdo o remediar los impactos negativos para los pequeños productores agrícolas industrias domésticas y trabajadores sino que se dedicó a resistir algunas de las peores propuestas de trump logró rebatir una propuesta de limitar la exportación de hortalizas mexicanas en temporada de cosecha en eeuu e incluir un artículo que reconoce el derecho a ejercer la soberanía sobre sus recursos y hacer cambios en la constitución respecto al manejo de los recursos energéticos el negociador de amlo jesús seade dice que este artículo no se refiere a un cambio específico como revertir las reformas energéticas que es el gran interrogante ante el nuevo gobierno sino a proteger el derecho de hacer políticas propias en este sentido de la soberanía nacional también garantiza el derecho de méxico a limitar la entrada de los organismos genéticamente modificados aunque incluye artículos del tpp que promueven los transgénicos y buscan facilitar su aceptación los mexicanos también rechazaron una propuesta de robert lighthouse el negociador de trump llamada puesta del sol que implica revisar el acuerdo cada cinco años que en principio democrático consideraron un factor de incertidumbre ahora el acuerdo está vigente 16 años con una evaluación a los seis años un posible avance en el acuerdo viene en el capítulo laboral que según seade fue elaborado por el gobierno mexicano entrante primero porque ahora sí existe un capítulo laboral antes los temas de trabajo y medio ambiente fueron acuerdos paralelos además este acuerdo incluye un anexo para eliminar los contratos de protección asegura la representación real de los y las trabajadores en méxico e incorpora los estándares de los convenios de la organización internacional de trabajo firmados por los tres países mientras sea un avance en papel y un reconocimiento de que la explotación de los trabajadores es una práctica comercial desleal no tiene hasta ahora mecanismos de aplicación solo el artículo que estipula que el 40 a 45 por ciento del contenido de vehículos tiene que ser producido por trabajadores que ganan por lo menos 16 dólares la hora está vinculado a un arancel por incumplimiento entra en vigor en tres años con la idea por parte del gobierno de trump de que algunas fábricas decidan volver la producción a eeuu en méxico algunas empresas han dicho que prefieren pagar el arancel para seguir pagando salarios bajos el capítulo laboral va en el sentido de las reformas laborales no aplicadas en el país y también de las políticas anunciadas ya por amno dependerá de las decisiones nacionales si cambia o no la situación actual insostenible de la mano de obra mexicana no se trató para nada el asunto de los salarios multimillonarios de los ejecutivos de las empresas automotrices al presentar el problema como si fuera de trabajadores estadounidenses contra trabajadores mexicanos por otro lado uno de los pocos avances en el nuevo texto es la eliminación de los tribunales supranacionales en donde una empresa podía demandar a un gobierno por pérdidas o hasta futuras pérdidas méxico ha tenido que pagar millones de dólares algunas de las transnacionales más ricas y poderosas del mundo bajo este mecanismo lo curioso es que se conservan los tribunales para las transnacionales petroleras operando bajo los nuevos contratos en méxico por el lado de lo que perdemos méxico pierde claramente en el tema de la propiedad intelectual el acuerdo va más allá del tpp en regalar monopolios más largos a las empresas sobre todo empresas farmacéuticas y permitir la renovación de patentes en el caso de los medicamentos biológicos se extiende la patente a 10 años ya se prevé un alza de precios para medicamentos como resultado del acuerdo también atenta contra la práctica campesina de guardar semillas obligando cada vez más a los productores agrícolas a comprar semillas de las empresas transnacionales como monsanto en agricultura de hecho no hay nada que resuelva el problema de la competencia desleal y la pérdida de soberanía que implica la importación masiva de alimentos de eeuu e incluso puede profundizarse bajo el tlc 2 el sector campesino mexicano sigue exigiendo que se saque la agricultura del acuerdo de libre comercio para desarrollar una política rural soberana e integral los temas que quedarán fuera del nuevo acuerdo muestran el fracaso de los negociadores para enfrentar los verdaderos problemas del tlc la obsesión de trump por el déficit impidió un análisis de fondo sobre la creciente desigualdad e injusticia social bajo el tratado la propuesta por ejemplo de canadá de incluir un capítulo sobre los derechos de las mujeres y desarrollar una perspectiva de género en todos los capítulos fue descartada a pesar de las evidencias del impacto diferenciado y negativo del acuerdo para las mujeres también el tema de los derechos indígenas quedó reducido a una sola frase a pesar de que el capitalismo globalizado conservado en el mismo acuerdo atenta violentamente contra los derechos los recursos y la vida de los pueblos indígenas en el tlc 2 no hay una sola mención a cambio climático tampoco se integra el tema de la migración lo cual nos sorprende tratándose del gobierno anti-migrante de trump pero es una omisión absurda en la perspectiva de una fingida preocupación por el sector laboral y los derechos de los trabajadores tampoco se habla de derechos humanos o de la militarización de la frontera más allá de los apartados del nuevo acuerdo que será firmado a finales de noviembre el proceso de negociación arroja algunas lecciones importantes primero américa del norte jamás ha funcionado como un bloque comercial frente al mundo el acuerdo ha servido y sirve para facilitar las ganancias de las grandes corporaciones y consolidar el control de los eeuu en la región el hecho de que eeuu y méxico firmaron sin canadá es evidencia de que el concepto de un solo equipo norteamericano siempre fue un mito segundo en todo el proceso se sintió el poder de la especulación financiera el gobierno de méxico tuvo el objetivo desde el inicio de terminar rápido y salvar el acuerdo como diera lugar cada vez que las negociaciones entraban en crisis caía el peso y el rating de méxico no se tocaron temas como fugas de capital evasión de impuestos o algún otro tipo de reglamentación que pudiera restringir el poder voraz de ese sector al final de cuentas el tlc 2 es igual que el tlc 1 un acuerdo neoliberal que favorece los intereses de las élites y las transnacionales sigue siendo una camisa de fuerza para un gobierno entrante que se ha auto declarado en contra del modelo económico neoliberal después de dos décadas fue difícil pensar en salir del acuerdo sin embargo es mucho más peligroso pensar en otras dos décadas de este modelo económico que tanto daño ha hecho al país gracias por acompañarnos regresamos la semana que entra en rompe viento tv soy laura calce